No habla, sin censura. Hay dos fotografías que también han circulado en redes sociales y que han sido retomadas por diversos medios de comunicación en México que han provocado la polémica. Son las fotografías de Manuel Huerta Martínez, diputado por Morena, por el estado de Guerrero, quien fue captado dormido en su curul en plena Cámara de Diputados durante la comparecencia del secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña. Ni los gritos o reclamos de los de Morena en la Cámara interrumpieron el sueño del diputado Manuel Huerta Martínez. Manuel Huerta Martínez es diputado federal por la vía plurinominal, es originario de Guerrero y su curul es la D-102 en el pleno del recinto legislativo. Si en algún momento nos quejamos de Carmen Salinas como diputada plurinominal del PRI que se quedó dormida en una reunión de la Cámara, ¿qué decir de este señor Manuel Huerta Martínez, diputado federal por Morena? No me importa de qué partido sea. Y peor, si es de los que ganaron el curul la oportunidad de estar en la Cámara por la tombo la toño. Pero que se haya quedado dormido me parece verdaderamente lamentable. A dormir a su casa, cabrón. Y mire, no es tan grave como lo del senador este que estaba buscándole muchachonas a su amigo, pero sí es grave. Y también aquí deberíamos pedir la renuncia de este diputado, me dice. Diputado, sí, diputado. Este diputado, la verdad es que no va a dormir ahí. A dormir a su casa, a dormir al autobús, a donde usted quiera, pero a la Cámara de Diputados usted va a trabajar. Nosotros los mexicanos le estamos pagando su salario y le exigimos que haga bien las cosas. Dormirse en cualquier empleo, Vicente, ocasiona un despido. Yo creo que aquí también deberán despedir a este sujeto. Yo voy a decirlo con todas sus letras. Creo que quedarse dormido en la Cámara de Diputados no entra en los estatutos de la Cuarta Transformación que quiere Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No, y es exactamente más de lo mismo. Esto de diputados o senadores quedándose dormidos es típico. Fotos constantes que tenemos. Yo me acuerdo desde que era niño, ¿no? Que las sacaban de, ay, este se quedó dormido y que nos daba mucho coraje a todos. Eso es de lo que ya pasó en México, en nuestras cámaras. Y supuestamente Morena lo está diciendo, no, esto ya no va a volver a pasar, somos una Cuarta Transformación. Pues ahí tiene ese diputado de Guerrero, bien dormidito, en el quinto sueño. Y muchos dirán que más daño hacen otros desde la tribuna o más daño hacen otros viejos lobos de mar. Pero fíjate la fotografía, Toño. En la camisa dice Morena. Vaya publicidad para el partido. Vaya publicidad para esos que dicen que van a ayudar a Andrés Manuel López Obrador a la Cuarta Transformación. No se vale. Díganle que no se vale. Es más, si creen conveniente, así como lo hicieron con la Lady Champaña, la de Baja California que se puso bien borracha y que despotricó contra sus rivales al celebrar la victoria, pues así deberían también de hacerle, retirándole los derechos de partido a este señor por haberse quedado dormido. Mira, muchos dirán, ya está abuelito, pues si ya está muy viejito que se queda dormido, pues que se lo regresen a Guerrero y que le den la oportunidad a otro más. Así es, yo no he visto en ningún momento a Andrés Manuel López Obrador quedarse dormido. O sea, fíjese usted, el comparativo aquí vale la pena muchísimo. Tenemos un Andrés Manuel López Obrador que se le atrasan los vuelos, se queda varado en aeropuertos dos veces y mientras está en todo esto, en lugar de dormir, porque tiene una agenda extremadamente larga, da conferencias a los periodistas, da a los chacaleos, la gente lo puede entrevistar, la gente puede llegar a tomarse fotos. No lo vemos dormir. Podría hacerlo, pero no lo vemos dormir. Y es también una persona de la tercera edad. Esto no lo veo nada bien, Vicente, no porque sea una persona de la tercera edad, vamos a decir, ¡ay, es que está en la Cámara de Diputados! Pues dénle chance, no le damos chance. Si no puede, váyase, váyase de verdad también usted, diputado, tome el ejemplo del presidente electo que él sí no se queda dormido. Y, aparte, apenas tienen un mes en la chamba. Y aparte, por más que les duela, a todos los mexicanos le pagan el salario con los impuestos. Por eso, el pueblo de México debe de exigir un respeto absoluto de esos que tienen un escaño y por el que les están pagando. Ahora resulta que le están pagando por quedarse dormido también. Y no importa si fue una siestecita, o fue una hora, o dos, o lo que haya sido. Simple y sencillamente está mal. Y bien lo decía Toño, Si a usted o a mí nos encuentran durmiendo en el trabajo, nos despiden y sin pedir explicaciones. Punto. No se me mande, mi hija. ¿Qué debe de ocurrir aquí? Ahí se la dejo de tarea.